bien 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 muy bien bueno vamos a darle continuidad ya lo que hemos estado conversando desde la sesión anterior todavía estamos dentro de lo que corresponde el proceso de compras y tenemos que antes de adentrarnos a ver este proceso como tal hay algunos conceptos que tenemos que revisar y yo diría más que todo que tenemos que recordarnos respecto a lo que corresponde el proceso de compras haciendo un poco de vamos a decir de recordando aspectos que habíamos conversado en la sesión anterior cuando estábamos hablando de logística lo habíamos definido como un proceso que empezaba por ser un proceso planificado y este proceso planificado también estaba organizado y a la vez controlados y cuando te decía que este proceso era organizado y cuando hablamos de organización les decía que tengan muy presente que tengan muy en cuenta que cada vez que hablemos de organización nos estamos refiriendo a la estructura de una determinada área o la estructura de una organización porque te menciono esto ahora en este momento porque lo vuelvo a traer a a nuestro tema porque lo que vamos a ver en esta sesión es un poco eso no respecto a la estructura pero no en sí de toda la organización sino más que toda la estructura que conformaría el departamento de abastecimientos o también se puede conocer como el departamento de compras o el área de compras y abastecimiento puede que en dependiendo de la organización el nombre de dicha área puede pueda variar entonces eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de la presente sesión ya muy bien entonces hablemos bueno del departamento de compras como te he dicho también se lo puede conocer como el departamento de abastecimientos respecto al departamento de compras entendamos que es el departamento en el cual más que todo digo digo más que todo se va a dar este proceso de compras digo más que todo porque no es una actividad 100% de dicho departamento hay algunas actividades de este proceso que se pueden compartir con otros departamentos pero esto depende de que depende depende de la estructura de la organización a medida que vayamos conversando vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro y mucho más gráfico lo vamos a ver con algunos organigramas ya entonces este proceso de compras entendamos primero qué es el proceso de compra no y el proceso de compras es un proceso no en el cual las empresas no las organizaciones van a adquirir no van a adquirir materiales que pueden ser desde materia prima suministros o diferentes tipos de productos o servicios o mejor dicho recursos que requieran ya sea para las diferentes áreas de la organización no sólo para producción sino para áreas administrativas para áreas de venta y las áreas que estén conformando dicha empresa entonces todas estas adquisiciones vamos a decirle así independientemente del tipo de adquisición que sea es un proceso que se va a desarrollar dentro del departamento de compras ya y esto es muy importante porque la comunicación no y la coordinación que exista entre las diferentes áreas con el área de compras es vital es vital para que precisamente este proceso también sea un proceso dinámico y un proceso fluido además de esta actividad principal que vendría a ser la adquisición de recursos de parte o por parte de nuestros proveedores también hay otras actividades propias que involucran el movimiento de estos recursos no ya sean tanto de transporte como de almacenamiento algo que hemos estado conversando no en en la sesión previa no los recursos no llegan de manera mágica mágica al almacén no del proveedor o del fabricante de nuestros almacenes se requiere que sean movilizados que sean transportados y también necesitamos buscar la optimización en dicho transporte y por otro lado ya dentro de nuestras instalaciones no pueden estar simplemente acumulados o aglomerados tienen que estar debidamente reseccionados registrados y almacenados de manera ordenada para facilitar el flujo también de dichos materiales para sus respectivas áreas entonces en síntesis sólo quería darle una especie de escenario más más gráfico no en síntesis el proceso de compras es un proceso a través del cual las empresas adquieran recursos de sus proveedores pero a la vez este proceso involucra otro tipo de actividades que son necesarias como las del transporte y el almacenamiento muy bien he tratado de hacerlo así sencillito papayita así más clarito que el agua para que pase bien así que por favor a través del chat confirmenme si está claro lo que acabo de comentarles por favor necesito ver su interacción ya saben que yo estoy atento a sus interacciones y eso lo considero como parte de la asistencia y de la participación a ver a ver a ver por favor confirmenme a través derecha si están conmigo está todo claro está claro como vamos 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 manifiestas está claro bien next entonces mira acá este 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 gráfico es bien bonito porque nos indican las cinco etapas de las cuales se es parte este proceso de compra no empieza en primer lugar por la necesidad no y la necesidad o también o si quieres podemos decirle el reconocimiento del problema esto no tenemos que entenderlo necesariamente como algo negativo no la necesidad por ejemplo puede ser necesidad de materia prima para para ser transformada no en el producto final que es el que queremos ofrecer a nuestros consumidores a nuestros clientes no entonces en primer lugar entender la necesidad es entender cuáles nuestros requerimientos no la necesidad que puede ser también aquella que nos transmiten otras áreas no por ejemplo producción nos indicará la necesidad de materia prima de repente áreas de administración nos indicarán su necesidad de útiles de escritorio o otro tipo de áreas como mantenimiento en el caso de que sea una una planta en la cual se requiere algún tipo de repente de lubricantes o piezas de de recambio para la maquinaria no entonces la necesidad es es reconocer o es tener la información de aquello que se requiere se requiere y esta información ojo esta información que no es que no es la que que no me refiero a la que está en el siguiente nivel sino me refiero a la información que nosotros tenemos que manejar de las necesidades que tenemos la información de las necesidades que tenemos debe ser oportuna debe ser brindada en este caso al departamento de compras demanda a tiempo con la intención de evitar demoras precisamente por no conocer estas necesidades o porque esta necesidad o estos requerimientos se presentan de manera vamos a decirle no planificada porque no se planificó no se llegó a hacer no 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 se anticipó ya entonces las necesidades tenemos que tenerlas identificadas a tiempo a tiempo a tiempo para algo por algo se hace la planificación por algo planificamos nuestras actividades precisamente para también tener ya las estimaciones de nuestras necesidades está claro está claro lo que te estoy mencionando sí bien 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 eso eso hay ahí quiero ver a la gente activa necesito gente activa gente que esté conmigo bien 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 bueno en cuanto a la información ahora sí esta información esta búsqueda de información es en base a las necesidades y esa búsqueda de información es la búsqueda precisamente de alternativas y vamos a decirle alternativas a nuestros posibles proveedores no entonces qué información voy a buscar ya sabiendo cuáles son mis requerimientos ya sabiendo cuáles son mis necesidades voy a buscar proveedores y estos proveedores también me van a proveer pues de información información en cuanto a sus precios en primer lugar no cuáles son los precios que maneja de del producto del servicio que necesito información respecto por ejemplo a condiciones de pago la forma en que se le va a pagar no condiciones de de crédito si es que me dan crédito o no me dan crédito entonces con toda esa información con todo que he buscado que tengo que buscar que mi departamento de compras tiene que buscar ya van ya va a tener alternativas no va a tener por ejemplo para una determina para un determinado producto o un determinado servicio o un determinado requerimiento tendrá la alternativa a la alternativa b alternativa c la alternativa de no como consigo esas alternativas porque fue buscando buscando información o menos pocas palabras estaba buscando proveedores así así de simple ya entonces busco mis proveedores en base a mis requerimientos ok estamos ya y la evaluación la evaluación de alternativas es más que todo una comparación también no una comparación entonces yo voy a comparar mi alternativa a una alternativa b y mi alternativa c no empezaré comparando por ejemplo precios no quien me ofrece un mejor precio empezaré comparante después podría comparar condiciones de pago no por ejemplo no me dice pago siempre con efectivo otros me dicen que me pueden aceptar transferencias no después condiciones de crédito de repente uno me da a un precio mayor pero también me da facilidades de pago a 30 días de repente otro me da un precio mucho mejor menor pero que tiene que ser pago al contado entonces dependiendo la situación en la que nos encontremos cuál sea nuestra realidad cuáles sean nuestras necesidades nuestras urgencias también no es que haremos la evaluación de las diferentes alternativas o los diferentes proveedores que hemos ubicado que hemos encontrado y de los cuales contamos con información para pasar al siguiente nivel no que vendría a ser la decisión de compra entonces vamos a comprar la mejor a la mejor alternativa no a la mejor alternativa ya entonces repito no tenemos identificadas nuestros requerimientos nuestras necesidades y en base a eso es que buscamos información de proveedores una vez que tenemos alternativas de proveedores los evaluamos los comparamos nos quedamos con la mejor alternativa y de ahí ya procedemos vamos a decirle que a la acción de comprar decidimos esta es la mejor alternativa y vamos a comprarle al proveedor a ejemplo no al proveedor y después viene después viene un una etapa más que es una etapa muy muy interesante que es el comportamiento post compra y el comportamiento post compra de cierta manera también es una especie también de de evaluación posterior si se puede decir de nuestro proveedor no como es que ese proveedor se comporta después de haber de cierta forma concretado ya la transferencia de producto o servicio versus intercambio monetario no entonces vamos a ver que si es que después de de la compra por ahí de repente hay algún servicio adicional un servicio post venta de parte del proveedor obviamente no y o o si es que se puede mejorar las a futuras transacciones o mejorar las condiciones de cómo se estaba dando este proceso de compra no sé que se puede mejorar que serán aún más la alternativa que hemos considerado la más la más óptima ya entonces en conclusión tenemos cinco cinco etapas que corresponden al proceso de compra ya está claro o no está claro cómo vamos a ver a ver manifiestense excelente genial 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 es como nuestro ejemplito de las de la sesión anterior no un ejemplito tan sencillo como el de las alchipapas por ejemplo no o sea mi no sé yo tengo que vender o dentro de mi estimaciones es que tengo que vender un ejemplito ya vamos a ponerle números muy muy chiquitos sólo para para ejemplificarlo no en a ver creo que lo vamos a hacer en una hojita de excel vamos a ver a ver a ver vamos a salir un ratito acá voy a abrir un ex listo estoy en una pantalla de excel a ver cómo se está mirando terminando sí genial entonces empecemos bueno la necesidad no de dónde parte esta necesidad en este caso de mi proyección de ventas no mi proyección de ventas mi proyección ventas me dice que tengo que vender pues unas a la semana unas 200 salchipaspas ya entonces mi necesidad es de que de salchichas salchichas de papas de aceite de gas no de sal también porque no y éste sé no lo vamos a alargar ya tanto para qué para una semana para una semana ese es mi necesidad para cumplir con 200 salchipapas necesito vamos a imaginar ya 30 salchichas 20 papas es un ejemplo ya una botella de aceite el gas el gas que me puede durar un mes si quieres puedes ponerle un balón de gas y eso todavía lo podrías por ratear entre entre 4 por porque es por semana no pero vamos a dejarle uno no y una y una bolsa de sal entonces cómo he determinado mi necesidad a partir en este caso de mi mi proyección no de 200 salchipapas entonces empezamos mi proceso de compra con que con la necesidad de ahí que viene la búsqueda de información voy a buscar información entonces información para qué para optimizar en este caso para tener alternativas de que de proveedores no entonces acá voy a buscar proveedores de salchichas vamos vamos a tomar sólo uno ya proveedor a vamos a ponerle así proveedor b y proveedor c ya a b y c no de salchicha vamos a imaginar que estos son mis proveedores de de salchichas entonces como son mis proveedores de salchicha acá vamos a poner salchicha no y esa y el proveedor a me vende digamos la salchicha a 3 50 no he gustado preguntando el proveedor b a 3 40 y el proveedor c a 3 60 imaginemos que el único criterio que necesitamos tener en cuenta ya porque puede haber más criterios ya pero imaginemos que nuestro único criterio para escoger a nuestros proveedores sea precio entonces por precio a quien escogeríamos a nuestro proveedor ve verdad está clarísimo no entonces te das cuenta acá digamos que todo esto encontrar estos proveedores ya cumplió con la segunda parte que era la búsqueda no la búsqueda la búsqueda de información información mejor dicho no y que he hecho con esa información tuve alternativas alternativas y después con esas alternativas se pasó a la decisión a comprar a quien le vamos a comprar en este caso a nuestro proveedor b verdad listo con un ejemplo tan tan básico tan sencillo estamos viendo estas etapas no del proceso de compra ahora el comportamiento post compra sería ver por ejemplo no este proveedor que ya sabe que compramos papas y necesitamos papas para salchipapa ya dentro de con con la intención no de mantener digamos esta fidelidad no con con nosotros y que ya sabe que compramos papas para para un negocio para un emprendimiento como la gente de salchipapas ya nos separa no nos separa papas de repente vamos a decirle más grandes no más grandes la cantidad de kilos que le llevamos pero ahora con papas más grandes eso es un ejemplo ya para que o papas más uniformes no que todas las papas tengan el mismo tamaño para que salgan digamos casi del mismo porte al momento de cortarlas no entonces eso no me está cobrando mira lo que te voy a decir ya no me está cobrando no adicional por hacer eso es sino que quiere que esta relación que existe de proveedor y comprador se mantenga y en cierta forma observar que este proveedor me separa papas bonitas papas grandes pero pues uniformes sería precisamente ese quinto nivel que sería el comportamiento no pos compra qué tal está mucho más claro si de esa manera a ver a ver está claro está claro a ver confirme me he tratado así de hacerlo mucho más gráfico si está claro a ver a ver epa es emigente muy bien muy bien listo genial sigamos avanzando voy por la chapa hidratarme también acá también lo coloqué pero con de una manera digamos con unos dibujitos con un dibujito con dibujito más más bonito no por ejemplo no esto es y así como se hace de una manera vamos a decirle personal no como las personas toman sus sus decisiones de compra igual las etapas se vamos a decir se llevan no se transfieren también al departamento de compras no por ejemplo acá vemos a una persona que reconoce cuál es su necesidad o que puede ser cuál es su gusto cuál es su preferencia cuál es su deseo no qué es lo que quiere y en base a lo que quiere va a empezar a buscar en este caso lo está buscando a través de alguna aplicación no de artículos de su interés y en esa aplicación va a encontrar diferentes proveedores no y qué es lo que va a empezar a evaluar a esos proveedores por ejemplo tiempos de entrega no hay un proveedor que demora mucho más pero me cobra mucho menos y uno que me cobra que que el producto me llegaría en mucho menos tiempo pero que me cobra mucho más entonces dependiendo de cuál sea no nuestra urgencia lo necesito ya o puedo esperar no bueno la decisión de compra y la evaluación post venta que acá está siendo clarísimo no clarísimo por ejemplo cuál podría ser la evaluación post venta que cómo llegó el producto no en qué condiciones llegó o si hubo algunos a veces cuando se hace algunas compras a través de de algunos emprendimientos que manejan sólo plataformas virtuales son bien detallistas por ejemplo en todo lo que se refiere a su packing no la envoltura y el envase que incluso es como una forma de presente de regalo no que ellos lo manejan de cierta forma un poco más personalizada precisamente para que tengan una buena evaluación después no de por parte de del cliente o del consumidor next ahora sí ahora sí ahora sí me voy a tratar me voy a tratar bien bien ahora justo lo que te estaba comentando no lo que les estaba comentando el tema de cuando hablamos de un proceso ya sea de cuando estábamos conversando del proceso logístico y en este caso hoy estamos hablando del proceso de compras este es un proceso como les había mencionado en primer lugar planificado no que se planifica teniendo en cuenta más que todo nuestras nuestras ambiciones o nuestras proyecciones de demanda no cuánto es lo que queremos vender y nuestros esfuerzos se van a enfocar en esas cantidades no en lo que queremos vender por eso es un proceso planificado estamos planificando en base a esas proyecciones y como también te había dicho es un proceso organizado y controlado y cuando te hablaba de que es un proceso organizado te lo mete te lo llame te lo mete en tu cabecita ya un proceso organizado cuando hablo de un proceso organizado va siempre siempre voy a estar refiriéndome a la estructura a la estructura de la organización y donde vemos la estructura de cualquier tipo de organización siempre la vamos a ver en los organigramas porque porque como bien sabes un organigrama es la representación gráfica no de de que de la estructura de una organización en este caso vamos a ver diferentes representaciones gráficas diferentes organigramas pero en sí del departamento de compra o como este departamento de compra se puede ubicar dentro de una determinada organización entonces la estructura del departamento de compras o el área de abastecimiento no es que se va a mantener este fija o de una única manera para todas las organizaciones esta va a variar va a variar dependiendo también del tipo de organización del tipo de producto o servicio que brinde del tipo de sector o sea del tamaño de la misma organización hay muchos factores que que contribuyen a la ubicación estratégica no del departamento de compras a ver miremos este este de acá este es súper sencillito digamos es un organigrama pero netamente del área de compras del área de compras acá no estamos viendo toda la organización solo estábamos viendo el área de compras y si vamos a hablar de organigramas y en el organigrama vamos a ver diferentes áreas y sub áreas o de diferentes departamentos y sub departamentos no obviamente en esos departamentos en esas áreas trabajan personas no entonces cada vez que hablemos de estructura cada vez que hablemos de organización vamos a hablar de áreas pero también vamos a hablar de personas o si quieres le podemos decir vamos a hablar de responsable no los responsables de determinada área en este caso esta área de compra cuenta con un jefe un jefe de compras y este jefe tiene a su cargo un subjefe de compras que a su vez tiene a los diferentes compradores solo que mira quiero que te fijes esta estructura o esta este departamento de compras está dividido en compras de maquinaria y equipo ya es un comprador que se va a encargar netamente de vamos a decir de activos fijos ya después tenemos un comprador de materias primas y suministros que por lo visto sería un comprador que está más que todo relacionado no o que trabajaría de manera más coordinada con el área de producción no ambos en realidad maquinaria y equipo y materias primas no de manera más coordinada con producción este de repente comprador de maquinaria y equipo también con áreas como mantenimiento por ejemplo después tenemos un comprador de implementos de oficina no más que todo para material que puede ser para personal administrativo de las diferentes áreas de la organización como también para material que puede ser también para los para el equipo de venta no los vendedores y por último es dentro de esta área también estamos hablando de un auxiliar administrativo que posiblemente sus principales actividades dentro de esta organización sean más que todo de tipo documentario no y tenemos un comprador que es exclusivamente para una una sucursal o sea esta empresa tiene una sucursal y este su curso y este comprador compra las necesidades para esa sucursal entonces fíjate en este caso estamos hablando de siete personas si una dos tres cuatro cinco seis siete personas siete personas siete personas no de las cuales seis están a cargo no del jefe de compras no y es muy probable que este jefe de compras este este siendo supervisado tenga que transmitir y rendir cuentas o información a una gerencia no que podría ser por ahí no lo tengo completo pero podría ser de la gerencia de logística de logística ya bien súper sencillo entonces vamos a mirar otro hasta ahí pero lo que te he tratado de explicar es que quiero que veas no como es que está organizado por ejemplo esta área ya no puede ser esto podríamos hablar de una empresa si tiene maquinaria y equipo y materia prima definitivamente es una empresa que que produce no tiene cierta tipo de producción de producción de producción bien sigamos a ver mira no nos asusten este es otro tipo de organigrama en este caso a diferencia de la anterior no acá acá te estoy mostrando una visión más global de la organización acá era para que mires más o menos solo el área no del área de compras el área de compras en este caso vamos a buscar esa área de compras no dentro de toda la organización y este está este organigrama es muy muy interesante porque miremos primero las principales áreas que tienen recursos humanos finanzas toda la parte comercial que está constituida más que todo por marketing y ventas y fíjate aquí en operaciones en operaciones es donde está nuestra área de compras fíjate a nuestra área de compras ya tiene un director de compras director de compras y ese director de compras tiene a su cargo cinco cinco vamos a decirle vamos a decirle compradores o técnicos de compras o analistas de compras me gusta más no analistas de compras gamma cinco analistas de compras que dependen de que están dentro del área de compras que esta su vez está dentro del área de operaciones y fíjate interesante está esta es la forma en la que está organizada esta esta empresa Porque tienes el director de compras y aparte tienes un director de almacén, es decir, no están dentro, pertenecen a operaciones, pero no están dentro del mismo bloque, ¿no? Hay cierta independencia entre compras, almacén y producción, ¿no? Fíjate, pero todo eso está dentro de las operaciones, porque básicamente esta producción, ¿no? La producción depende de que los almacenes, los inventarios siempre tengan stop a tiempo y que siempre haya stop a tiempo depende de qué, de que se hagan las compras también a tiempo. Ah, este me gustó bastante, ¿qué tal? ¿Qué les parece? A ver, a ver, manifiestense, ¿qué les parece este organigrama? ¿Cómo lo ven? A ver, a ver, lo leo, lo leo a través del chat, de paso que me hidrato, me he cansado, creo que hablo mucho. A ver, a ver. Ah, chévere, ¿no? Muy bien. ¡Epa! ¡Epa! Y uno más. Este es más complejo, este es un organigrama mixto, ¿no? Entonces, fíjate, acá este es solo del departamento de compras, ¿no? Igual hay una división, si se puede decir, ¿no? De, según el tipo de compras, ¿no? De equipo, de materias primas o de consumo interno, ¿no? Equipo que puede ser activos fijos, ¿no? Maquinaria, por ejemplo, materias primas, en este caso, para producción, ¿no? Para su transformación. Y esto de consumo interno puede ser artículos de oficina. Y fíjate que esto a su vez, este departamento a su vez, está, mira, en este caso, el departamento de compras es interesante como lo tienen organizado aquí, porque dentro del departamento de compras tienen un área que se encarga de la gestión de las facturas y cuentas por pagar, y dentro de eso se encuentra la subárea de tesorería. Mira, fíjate, interesante, comparación de repente del organigrama anterior que directamente se encarga de operaciones y no tanto mira el tema del dinero. Acá estamos viendo que todo lo que es compras y tesorería está dentro de la misma área. Eso quiere decir que se encarga de la recepción de las facturas de los proveedores y también se encarga del pago, del pago a los proveedores. Por eso mismo es que también tiene una subárea que es la de gestión de documentación. Esa documentación básicamente va a ser la emisión de las órdenes de compra o las órdenes de servicio, pero también la recepción y la programación de las facturas que se tienen que pagar con nuestros proveedores. Entonces, se dan cuenta, hemos visto tres estructuras, tres organigramas y no se parecen porque varía, varía según las necesidades de organización que tenga cada empresa y la manera en la que sea más fácil de trabajar y coordinar las actividades. Entonces, fíjate acá, en este caso, está mucho más definido esta área de compras porque acá tiene ya bien definido, por ejemplo, la identificación de los proveedores, la emisión del pedido, que significa la emisión de la orden de compra, seguimiento y control de la compra. Es decir, estar ahí detrás del proveedor que cumpla en el tiempo establecido la entrega, por ejemplo, de los productos, de los insumos o la mercadería que es la que se ha requerido. ¿Vale? Entonces, a manera de, digamos, de contarles un poco, hubo un tiempo en el que yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a la comercialización de todo lo relacionado con medicamentos y también material médico. Entonces, trabajábamos con bastantes laboratorios, ¿no? Bastantes laboratorios que eran los que obviamente producían los medicamentos, ¿no? Que tenían sus representantes, eran obviamente laboratorios tanto nacionales como también internacionales que tenían sus representantes aquí en nuestro país. Entonces, yo trabajaba en el área de compras, justo en el área de compras y también trabajaba en el área de licitaciones. Y el área de compras y trabajar con licitaciones fue súper dinámico. Había demasiada actividad y teníamos que volar. En el caso de las licitaciones, sí teníamos que volar porque una licitación es, por ejemplo, un hospital nacional necesitaba determinado tipo de medicamentos entonces lanzaba una convocatoria pública porque así es cuando trabajas con el Estado. Hay que participar en una licitación. Entonces, teníamos que enviar nuestra propuesta a esa licitación y para enviar nuestra propuesta a esa licitación teníamos que enviar nuestros mejores precios y para enviar nuestros mejores precios teníamos que llamar a todos los laboratorios, que en este caso serían nuestros proveedores y hacer esa comparación de cuál es el que me da el mejor precio, mejores condiciones de pago. Y según la información que me iban dando los proveedores, armábamos la licitación y presentábamos la licitación y por ahí a veces sí, a veces no, ganábamos licitaciones. ¿No? Pero ¿a qué voy con esto? Que esta participación en estas licitaciones, esta propuesta, ¿no? Partía de dónde? Del departamento de compras. ¿Por qué? Porque el departamento de compras dentro de sus funciones precisamente está la de buscar información, tener alternativas, ¿no? ¿De qué? De proveedores. Y en este caso, pues, el departamento de compras solo se encargaba de eso, ¿no? El departamento de compras no tenía, por ejemplo, dentro del mismo departamento a tesorería. Era compras que se encargaba de recibir los requerimientos de todas las áreas, ¿no? De todas las áreas, ¿ya? Y cuando teníamos los requerimientos, buscábamos la mejor alternativa de proveedores. Y una vez que ya teníamos la mejor alternativa de proveedor, se emitía un documento, en este caso que era una orden de compra, si es que era algún tipo de material, ¿no? Vamos a decir tangible, o una orden de servicio, si es que era algún tipo de servicio, como podría ser, por ejemplo, los servicios de algún asesor, ¿no? De, puede ser legal, puede ser contable, etc, etc. Pero hasta allí llegaban, digamos, las actividades del área de compras, ¿no? Esta orden de compra, después, obviamente, pasaba a tesorería. Y tesorería ya se encargaba, en base a las condiciones que habíamos pactado con los proveedores, de programar los pagos. Pero eso no lo hacía compras, eso lo hacía otra área, que estaba dentro de tesorería. Y tesorería estaba, por ejemplo, dentro del área de finanzas, ¿no? Tampoco mirábamos el tema de almacén. Nosotros pasábamos, ¿no? Ya una vez que recepcionábamos las facturas, ¿no? Pasábamos estas facturas, ¿no? Las copias a almacén. Y almacén hacía el respectivo registro y recepción de todo lo que se había comprado. Entonces, te das cuenta, acá, en este caso, en el caso de esta empresa, de lo cual te estoy contando mi experiencia, dentro del organigrama, sí existía el departamento de abastecimientos y compras, pero que estaban, por ejemplo, trabajaba de manera independiente. Con esto no quiero decir que no trabajaba de manera coordinada, pero sí que tenía cierta independencia de lo que era tesorería y de lo que era almacén. Pero, obviamente, tenía que haber esta comunicación, comunicación entre las áreas. ¿Qué tal? ¿Están conmigo? ¿Están ahí? A ver, manifiestas en sí. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¡Hablen! ¿Están ahí? ¿Cómo vamos? ¡Hey! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Epa! Vamos, vamos, vamos a darle con todo, vamos a darle con todo. Ya. Bien, este... Ahora vamos a hablar, pues, de los objetivos del área de compras, ¿no? Son tres, son tres los objetivos, básicamente, que se tienen que tener en cuenta dentro de este departamento, ¿ya? El primero es garantizar el adecuado abastecimiento, ya sea de bienes o de servicios, para las diferentes áreas, ¿ya? Pero, cuando te digo para las diferentes áreas, me refiero, por ejemplo, asegurar, para hacerlo más gráfico, ¿no? Bueno, asegurar la materia prima para producción, para que producción no paralice, para que producción pueda producir a tiempo, sin demoras, ¿no? Porque, imagínate, paralizar porque no haya materia prima incurre ya en pérdidas. Y estas pérdidas también incluyen en demoras, ¿no? Y las demoras, ¿qué significa? Sobre costos, ¿no? Y sobre tiempos. Ya, entonces, pero, este abastecimiento no es solo para satisfacer los requerimientos de las áreas internas de la organización, sino que también tiene un impacto en el consumidor final, ¿no? Porque, imagínate, tenemos que cumplir, un ejemplo, ¿no? Un determinado, un determinado pedido, ¿no? Y no lo cumplimos a tiempo porque no se hizo una adecuada previsión de la materia prima. Entonces, al cliente ya le habíamos dicho una determinada fecha y por no producir, porque no teníamos materia prima, no vamos a llegar a esa fecha. Entonces, ya estaríamos quedando mal con el cliente, ya estaríamos causándole un cierto malestar, cierta incomodidad. No es como que, no sé, tú vas a comprar tu salchipapa, volviendo a nuestro ejemplo tan sencillo, tan bonito, tan gráfico, ¿no? Y cuando llegas te dicen que esperes un ratito porque justo se les ha acabado la papa y uno de los chicos que trabaja ahí ha ido a comprar más papa. Pero tú estás de hambre, ¿no? Lo más probable es que te vayas, bueno, dependiendo, ¿no?, de qué tan urgente sea tu necesidad y tus ganas de comer, ¿no? Pero es muy probable que no te quedes, ¿no? Que te vayas a comer otra cosa o que te vayas a comer una salchipapa pero en otro lado, ¿no? El otro tema, el otro objetivo que busca el área de compras es reducir los costos, o mejor dicho, reducir el costo total, el costo global. Como lo estábamos conversando ayer, ¿no? Encontrar las mejores alternativas de proveedores tiene un impacto en el costo, ¿no? No buscamos reducir calidad, lo que buscamos es encontrar mejores alternativas y estas reducciones que pueden parecer muy pequeñas pero si son reducciones en los costos, a la larga esto implica una reducción en el precio también que va a favorecer también a nuestro consumidor final. Entonces, está el área de compras en esta búsqueda, ¿ya?, de alternativas, precisamente eso es lo que hace, buscar la mejor alternativa que se vea reflejada a la larga en una reducción de costos. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué dicen? ¡Epa! Y bueno, lo último que en realidad está más que todo relacionado también con la primera, ¿no? De garantizar un adecuado abastecimiento, prevenir quiebras de stock, ¿a qué se refiere? A no quedarnos pues sin stock, ¿no? A no incurrir en sobrecostos ni en sobretiempos por no tener un stock adecuadamente calculado, ¿no? Para que nuestras actividades fluyan, fluyan sin ningún tipo de demora ni desperdicio. Recuerda que el tiempo también es un recurso más, ¿no? Y incurrir en sobretiempos es un desperdicio de los más comunes y de los más peligrosos en las organizaciones porque te quita eficiencia, te quita eficiencia. Muy bien. Next. ¿Estamos? Acá te he preparado un videíto. Espérate, vamos a entrar. Unos videítos para reforzar un poco más esto de los objetivos que tienen los departamentos de compra. A ver, pan. Desde smartphones hasta autos y aviones, pasando por cepillos de dientes y hasta ollas arroceras. La producción de millones de aparatos electrónicos está en crisis. Cualquier dispositivo con alguna aplicación inteligente está sufriendo la escasez mundial de microchips. ¿Cómo pasó? ¿Y por qué faltan los microchips? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuáles son las consecuencias para nosotros? Hay un enorme retraso en la producción de muchos dispositivos electrónicos. El iPhone 12 de Apple, por ejemplo, llegó a las tiendas dos meses después de lo previsto. En Brasil, por ejemplo, cerca del 90% de los chips que se utilizan en el país son importados. Y debido a la escasez de semiconductores, Volkswagen tuvo que suspender la producción de vehículos en Paraná y en Sao Paulo durante 10 días. Y aún peor, el principal productor de semiconductores de Brasil, la empresa estatal Seitec, está en proceso de liquidación por no lograr la producción esperada. La empresa produce de todo, desde chips para automóviles hasta la tecnología de pasaportes y soluciones para la agricultura. Es todo un problema. Los trabajadores de las fábricas brasileñas se quedan sin trabajo y las empresas tienen pérdidas. La industria del automóvil es la más afectada por la escasez de chips. Se calcula que los fabricantes de autos de todo el mundo perderán este año 110 mil millones de dólares en ingresos. En esta crisis, además de las empresas, nosotros, los consumidores, también pagaremos el precio. Debido a la gran demanda, los fabricantes cobran más por los microchips, lo que significa que los dispositivos electrónicos que los utilizan también serán más caros o ofrecerán menos servicios por el mismo dinero. ¿Cómo nos metimos en este lío? La primera respuesta, la pandemia. Las fábricas tuvieron que cerrar debido a la COVID-19 y con las restricciones, la demanda de nuevos ordenadores, tabletas y consolas de juegos fue mucho, mucho mayor. Explicado sería algo así. Un microchip es un conjunto de circuitos electrónicos en un trozo de silicio. El silicio es un semiconductor que, mezclado con otros materiales, puede ser más o menos conductor. Esto permite encender o apagar una corriente eléctrica. Y esto significa que los dispositivos electrónicos más complejos necesitan varios microchips. Por desgracia, la crisis parece agravarse. Nuevos brotes de COVID-19 en Asia afectan a los fabricantes. La mayoría de los microchips, más del 60%, vinieron de Taiwán el año pasado. La mayor empresa productora, TSMC, que también produce chips para Apple y Nvidia, desde principios de mayo, sufre por el aumento de los casos de coronavirus en Taiwán. La cosa no pinta bien. Otro problema es la crisis del clima. Taiwán ha sufrido la peor sequía de las últimas décadas, lo que ha provocado una escasez de agua enorme. Un elemento esencial también para la fabricación de chips. Es una tormenta perfecta. Los expertos estiman que la crisis durará al menos todo el año 2022. ¿Qué hacen entonces? ¿Montar más fábricas? Sí, pero no es tan fácil. Los semiconductores son difíciles de fabricar. Necesitan producirse en entornos muy controlados. Así que ahora mismo el mundo depende en gran medida de Taiwán, lo que no parece una apuesta segura. Por su parte, Estados Unidos acaba de reaccionar con un proyecto de ley que destinará 52 mil millones de dólares a financiar iniciativas de investigación y fabricación de semiconductores. Invertir en nuevas fábricas en todo el mundo quizá no resuelva la crisis ahora mismo, pero podría ser una solución para el futuro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están dispuestos a consumir menos aparatos electrónicos mientras pasa la crisis? Esperamos los comentarios. Bien, como un podría notar, el principal problema aquí, no sé si estaban enterados de la crisis de los microchips, pero hay un problema que no se ha mencionado en el video, pero quiero que te des cuenta dónde surgen estas grandes pérdidas. Más que todo, el sector que más se vio afectado fue el sector automotriz. Grandes empresas como, por ejemplo, si mencionó Volkswagen, ¿no? Volkswagen, Ford y otras más, tuvieron que paralizar su producción porque no podían completar sus autos porque no tenían estos microchips. Hay muchos sistemas ya dentro de los automóviles que necesitan estos chips porque funcionan con sensores, ¿no? Ya nos, la industria automotriz ya es, digamos, una industria también ya electrónica. Entonces, se requiere de estos chips para el funcionamiento de diferentes sensores y de diferentes tableros dentro de los vehículos. Entonces, ¿cuál es el problema que vieron estas empresas, más que todo de este sector? ¿Qué dependían? Mira la palabra que te voy a decir, ¿ah? Dependían de un solo proveedor. Y eso es algo que se debe evitar. Y precisamente es algo que estábamos conversando, ¿no? Que se debe tener alternativas de que de proveedores. No se debe depender de un solo proveedor porque al depender de ese proveedor, si ese proveedor tiene problemas, nos va a afectar. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, Taiwán es el país que se dedica a la producción de estos microchips. Ya acabas de ver qué es lo que, en el video, qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las causas de por qué han empezado a disminuir su producción. Y como se dependía solo de este proveedor, las demás empresas, ¿no? Tuvieron que paralizar. Tuvieron que paralizar. Y esta paralización les implica pérdidas millonarias. Y también implica cierto disgusto con sus consumidores, con sus clientes. Aparte, encarece los costos. Los costos, porque al haber escasez, ¿qué es lo que pasa automáticamente con el precio de los productos escasos? Aumenta, ¿no? Y en este caso, los microchips, pues son parte, no es el producto final, es parte del costo en sí de todo el auto. A la larga, ¿quién se perjudica también? Con, digamos, con estas ineficiencias del mercado, el consumidor final. Entonces, conclusión. Conclusión. Si tú vas a tener un emprendimiento, un emprendimiento, siempre tienes que tener alternativas y no depender de un proveedor. Porque si tú dependes de un proveedor, el que tiene la posición de poder es ese proveedor. Y a la larga también puedes perder tu poder de negociación con dicho proveedor. Siempre hay que tener alternativas. Bien, ahora vamos a mirar, digamos, el otro lado de esta crisis. Ya vamos a poner otro videito. A ver, a ver, creo que lo tengo acá. Es este plan. ¿Y qué tiene que ver? También son dos noticias juntas que tienen que ver sobre el tema de los microchips y por qué Tesla ha conseguido los resultados que ha conseguido en el tercer trimestre a pesar de tener problemas todo el sector automóvil con los chips. Porque si hay tal problema como para que Ford cierre la semana que viene todas las plantas de Europa, significa que el problema es serio y global. ¿Cómo puede ser entonces que Tesla sí que tenga chips para sus coches para producir la cifra que han producido? Eran 243.000, ¿no? Que vimos ayer. No tengo el documento abierto, pero vamos, creo que se quedaron en eso, ¿no? En 243.800. Entregados 241. Bueno, fabricados 237.000. ¿Cómo ha podido Tesla en este caso sortear este problema? Pues una de las cosas que el propio Elon Musk ha dicho y que Morgan Stanley ha confirmado es que los chips y controladores y ojo, cuando hablamos de chips y controladores pensar que muchos de los chips y controladores que utilizan los coches no son los que utilizan estos dispositivos o un ordenador, no. Estamos hablando de ciertos chips más livianos, más controladores o microcontroladores. Ejemplo, un chip que controla el funcionamiento del airbag, un chip que controla el tablero digital, un chip, no estamos hablando de supercomputación, estamos hablando de procesos relativamente simples, entradas de 5 o 6 fuentes de información, binarias, en muchas de las ocasiones, y no de cálculo computacional para el FSB, ¿vale? Cuando vemos esas diferencias entre uno y otro es cuando nos empezamos a dar cuenta de, ojito, o sea, ¿por qué Tesla no tiene problemas y sí que tienen problemas al resto de los fabricantes? Pues es lo más ha dado la clave y la clave, una de ellas que ya lo conté hace tiempo que era que Tesla tenía capacidad de adaptar el software al uso de cualquier otro procesador, también la ha dado el CEO de Intel y que es que los procesadores de todos los demás fabricantes excepto Tesla siguen siendo y lo ha puesto entre comillas de Atapuerca, por traducirlo al español, son paquetes de baterías de Atapuerca, ¿por qué? Paquetes de baterías, chips y controladores de Atapuerca que llevan sin evolucionar más de una década que los fabricantes siguen utilizando la misma tecnología para muchos de esos controladores de ABS, ESP, Airbags y muchos durante muchísimos y muchísimos años no han evolucionado, no los han ido mejorando porque les resultaba barato y económico para producir coches cada vez con más margen, ¿vale? Y cuando llegas a ese punto de más margen y más coches y no evolucionas tu tecnología, cuando se corta ese suministro no tienes capacidad de adaptarte y eso es lo que les ha pasado, que ellos no han tenido capacidad de adaptarse, no han tenido capacidad de coger tu software que controla tu coche, cambiar a chips disponibles, aunque sean más potentes, aunque sean pensados para tabletas o para ordenadores algo más potentes o para computación algo más potente, que sí que son más caros, sí, pero que por lo menos haya stock y que por lo tanto Tesla sí que ha podido hacer eso y aunque le haya costado un poco más de precio y de ahí las subidas de precio en Estados Unidos y en otros países de algunos de los modelos como el Model 3 y el Model Y, pues ha podido hacer frente a la capacidad de producción. ¿Por qué el resto de fabricantes no? Porque no tienen esa capacidad tecnológica, no son empresas tan centradas en el software y el hardware específico a nivel electrónico de los coches, delegan en muchos otros proveedores y fabricantes la producción de todo ese tipo de chips y todo ese tipo de piezas, oye, pues el sistema de ABS lo pone vos, sistema de climatización lo ponen el sistema multimedia lo pone tal, sin embargo Tesla controla todo el proceso lo más parecido a lo que hace Apple y por lo tanto tiene cierta capacidad de coger este chip que no hay, desecharlo y empezar a utilizar otro tipo de chip. Esa ha sido la clave para que Tesla haya podido llegar hasta el tercer trimestre con esta capacidad de producción de 237.000 coches en el tercer trimestre, ni más ni menos, que tienen capacidad de adaptación y están utilizando chips mucho más nuevos que si que hay stockaje y que el resto de fabricantes del sector automóvil no se pelean para comprar porque aunque los pudieran comprar y quitárselos a Tesla no sabrían cómo instalarlos, no serían capaces de integrarlos y si no son capaces de integrarlos pues lógicamente hay menos demanda porque si solo hay un fabricante que consume ese tipo de chips compite contra el sector electrónico y de otro tipo de tecnologías de cámaras, de accesorios y demás pero no del sector automóvil que es el que está tan pelado por lo tanto ahí Tesla ha sabido jugar muy bien y conseguir ni más ni menos irse por la puerta al lado adaptarse mejor que el resto y ni más ni menos hacer que sus coches se sigan fabricando ¿qué os parece? la historia me ha parecido súper interesante cuando la he leído hoy bien entonces te das cuenta ¿no? en el caso de Tesla no dependía de de los proveedores de microchip pero dice algo muy importante ¿no? las otras empresas si dependían de muchos de muchos proveedores ¿no? y hay una diferencia entre Tesla y esto es muy interesante ¿ya? entre Tesla y las otras empresas o las otras industrias de automóviles es que Tesla más que ser una empresa de dentro de la industria de del automóvil es una empresa que está dentro de la industria de la tecnología entonces ya estaba adaptando ¿no? sus automóviles a dicha tecnología mientras que los las otras industrias estaban de cierta manera ya con una continuidad ¿no? de de lo que ya existía en el mercado sin de repente invertir un poco más en la innovación entonces Tesla logró de cierta forma anticiparse y sobre todo no tener esta dependencia con un solo proveedor y continuó su producción sin verse afectado por la crisis de los microprocesadores en conclusión te das cuenta si no se tiene en consideración cuáles son los objetivos dentro del área de compra caes en el riesgo de no estar abasteciendo a tu organización con los recursos necesarios lo cual te va a implicar también en lograr y es lo que no se quiere niveles de insatisfacción en tus clientes tus costos van a aumentar ¿por qué? porque de repente en este caso estamos viendo que aumentan porque existe escasez pero también van a aumentar si en este caso existe dependencia de un proveedor y también si tus compras son apresuradas tus compras son urgentes como tienes que cumplir con tu cliente como tienes que cumplir con tus con tus plazos establecidos en esos casos vas a tener que comprar al precio que muchas veces te van a dar y ese precio puede ser incluso un precio mayor del que sueles pagar entonces eso a la larga incrementa tus costos si se incrementa tus costos tu margen de ganancia también se reduce ¿no? y lo peor es que te quedes sin sin stock ¿ya? entonces he tratado de colocar dos videitos que te muestran ¿no? que en cierta manera que se debe hacer y que no se debe hacer pero no te olvides esos son los tres principales objetivos que se busca dentro de este departamento ahora las funciones ¿no? ya si las funciones de hasta ahí antes antes de que siga explayándome ¿cómo vamos? ¿todo bien? ¿están conmigo? ¿sí? queda muy bien muy bien a ver ahora vamos a ver las principales funciones de esta área ¿no? funciones del departamento de compra ¿no? seleccionar y calificar proveedores ¿no? esto estaría dentro de de la etapa de búsqueda de información ¿no? que hemos estado conversando ¿no? y evaluar el desempeño del proveedor que vendría a ser más que todo la evaluación de las alternativas para escoger la mejor alternativa esto es importante ¿no? el tema de negociar contratos como te digo esto depende mucho de la posición de poder que se tenga ¿no? si ejemplo ya si nosotros compramos grandes volúmenes grandes cantidades y somos el principal cliente de nuestro proveedor obviamente tenemos mayor poder de decisión y eso podemos manifestarlo en mejores términos dentro de nuestros contratos pero si eso se da al revés y para nuestro proveedor nosotros somos un clientito más y ni siquiera de los más importantes pero uno más obviamente nuestro poder de negociación también se va a disminuir entonces de que el área de compra se va encargado de negociar contratos si se va encargado de negociar contratos pero también es importante tener en cuenta cuál es nuestra posición ¿no? y cuánto podemos este ganar con nuestros proveedores recuerda que nuestros proveedores tienen que ser más que todo una especie de socio estratégico para nosotros dentro de nuestra cadena de de valor por decirlo de otra forma entonces tenemos que los pasos anteriores ¿no? buscar la mejor alternativa que nos permita mejorar también nuestros costos pero que también nos permita la creación mira lo que te voy a decir la creación de relaciones duraderas y duraciones más que todo vamos a decirle generadoras de valor con nuestros proveedores entonces obviamente el área de compra también se encarga de comparar precios que estaría dentro de la evaluación que se hace a los proveedores se contrata bien estos servicios esto es importante porque cuando contratamos bienes lo que se emite son órdenes de compra y cuando se contrata servicios lo que se emite son órdenes de servicios se programan las compras esta programación de las compras está muy de la mano también con las proyecciones que se tienen para cumplir con determinadas vamos a decir metas que se vayan proyectando para también obtener ciertos niveles de ventas o ciertos niveles de rentabilidad establecer las condiciones de venta que estaría también muy relacionado con el tema de negociar los contratos es establecer por ejemplo condiciones de pago periodos de crédito con nuestros proveedores evaluar el valor recibido que esto está muy de la mano con la última etapa del proceso de compra que es no sólo evaluar digamos la manera en que llegan los productos sino evaluar este comportamiento post post compra a eso se refiere evaluar el valor recibido no sólo nos referimos al valor únicamente del lo que estemos adquiriendo de los productos de los bienes o servicios que estemos adquiriendo sino al valor que se genera durante todo el proceso de compra incluyendo el comportamiento post compra esto también de predecir el precio el servicio y cambios en la demanda esto es importante porque esto es parte de la búsqueda de información y es parte también de anticiparnos si por ahí se está notando que puede haber por ejemplo factores que puedan perjudicar a mis proveedores a futuro yo tengo que anticiparme y de repente prever mi stock antes de que eso pase y no pase por ejemplo lo que pasó en la crisis de los microchips y especificar en qué forma se recibirán los bienes que eso también está dentro de los términos de compra y esos términos de compra ya sea establecer las condiciones de venta establecer la forma en que se recibirán los bienes y establecer los precios y programar las compras eso también va dentro de lo que es las órdenes de compra y las órdenes de servicio eso queda bastante claro para amplias partes tanto para el proveedor como para el comprador de transferencias susan comunícame con chapairo piensas en rincón si su temporada alta terminó perdió la fe creo que lo votará agresivo chapairo por la dos mark billy seamos honestos un pitcher de relevo no los llevará a las eliminatorias te refieres a rincón es un lujo que no puedes afrontar amigo y tú puedes porque hay un millón y medio en juego y tenemos al menos otro interesado por al menos otro te refieres a uno quién es no te lo diré san francisco san francisco ya te llamo cuánto podemos conseguir por magnante nada cuánto queda del contrato de benafro 275 susan contáctame con si logramos que los ya se interesen en benafro mark tendrá un solo comprador para rincón nosotros por la tres sabés subster soy billy qué crees de benafro dejaría que lo tengas por casi nada porque soy sorprendente lo único que quiero es un par de dólares y un edulcorante lo cambiaría por anderson anderson me gusta anderson no te gusta a nadie le gusta ni siquiera sé por qué hago esto pero hagámoslo si benafro por michelson anderson anderson ni siquiera sé su nombre lo pensaré piénsalo y llámame llama a sapiro sapiro por la 2 mark no puedes comprarlo billy estás seguro de eso tengo la impresión de que el mercado por rincón está bajando puedo equivocarme pero llamé a quien está interesado y no veo que sigan interesados llámame qué tal los meds para benafro billy acabas de ofrecérselo a los giants suzanne steve phillips entre bones kent neem snow san francisco jamás lo hará totalmente de acuerdo los necesito para enfriar a rincón phillips línea 2 steve o soy billy oí que estás buscando un suplente zurdo puedo darte a benafro puedo hacerlo rápido y fácil dónde está la trampa no hay trampa por quién vas a cometer este fraude aguarda un segundo benet tal vez cuántos años 26 26 dobleado olvídalo duncan no no ferber no eckerton 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 me gusta eckerton ni siquiera sabes quién es eckerton benafro está lesionado no está bien está bien es sólo un tema nuestro la última vez que lo vi lo habían destrozado fue nuestra culpa no lo aprovechamos steve dile que a guay steve shot escucha steve o seré sincero contigo este es el trato consigo rincón y es trato cerrado no no los giants quieren a benafro y pueden cambiarlo por michaelson pero lo que quiero tratar contigo tú puedes darme a eckerton y 225 mil dólares y los giants no lo pensaré piénsalo pero quien quiera que me devuelva la llamada tendrá a benafro shot corto quiero a este por qué no llama a nadie zapayro por la 2 si de acuerdo hablaré con el dueño y te llamo gracias llama steve shot a philips por qué llamaríamos a philips no me di cuenta ahora llamo ya va dile que estoy por la otra línea hola señor shot soy peter brandt perdón por haberlo puesto en espera billy me pidió que volviese a llamarlo está por la otra línea 225 mil por rincón billy dice que necesita 225 mil dólares por ricardo rincón por favor sí sí agregue por favor al final de acuerdo pero aguarde un segundo por favor dile que pagaré por él pero que cuando lo recupere por el doble el próximo año me quedaré con el dinero y eso de acuerdo bien billy dice que él pagará por rincón pero que cuando lo venda por más dinero el próximo año retendrá la ganancia de acuerdo lo llamaremos gracias susan vuelve a llamar a chapayro no importa lo tengo en línea mark sí escucha no quiero que rincón juegue esta noche dile que se cambie y enviaré por él te daré el dinero sí genial bueno para que entremos un poco en contexto ya te voy a explicar este te he puesto este videíto para que sepas el poder de la información el poder de contar realmente con buena con buena información un poco en contexto ya esta es una peli que me gusta mucho se llama Moneyball y trata de un manager de un equipo de béisbol y las principales actividades o funciones que tiene este manager precisamente es la compra pero la compra de jugadores este es un equipo chico y no puede darse el lujo de comprar grandes jugadores entonces en lo que está basando está basando sus compras son en las estadísticas que su asistente le brinda respecto al rendimiento de de otros jugadores que a la vista de repente de de otros equipos son jugadores promedios o no tan buenos pero que él se da cuenta que juntándolos su rendimiento le alcanza para tener un equipo realmente competitivo entonces lo que prácticamente acaban de ver es como el contando no teniendo la información del mercado teniendo la información de posibles competidores y teniendo la información de en este caso vamos a llamarle proveedores a otros equipos que tienen jugadores que podrían estar disponibles es que él empieza a hacer este tipo de movimientos movimientos precisamente para lograr comprar ¿no? al jugador que realmente requiere que realmente necesita entonces ¿qué es lo que ha hecho? contaba con información ¿qué ha hecho con esa información? ha ido tanteando a sus proveedores ha ido tanteando a sus proveedores de tal manera de que luego ha logrado despertar el interés del posible comprador de su proveedor haciéndolo alejándolo del jugador que quería entonces este prácticamente lo que ha hecho ha sido quedar como el único cliente para ese proveedor le estoy diciendo proveedor al otro equipo ¿ya? nos al quedar como el único comprador al otro al otro equipo vamos a decirle proveedor no le queda más que vender entonces ¿cómo es que logra hacer estas jugadas? por algo muy importante que tú siempre tienes que tener en cuenta para negociar en este caso incluso no solo estamos viendo la compra sino que estamos viendo mucho el tema de la negociación algo que tienes que tener en cuenta siempre siempre antes de tomar cualquier tipo de decisión es información tener buena información tener información confiable y también información oportuna go 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 ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿cómo tal? ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ¿estamos bien? ¿estamos avanzando? genial 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 las políticas el departamento de compras tiene políticas ¿a qué nos referimos con políticas? nos referimos a ciertos alineamientos o marcos de acción cuyo propósito es ayudarnos a la toma de decisiones nos facilitan las decisiones a tomar dentro del área de compras es decir mejor dicho vamos a tomar las decisiones de compra en base a estas políticas que ya están establecidas las tres principales políticas que tenemos por ejemplo tenemos políticas para selección y evaluación de proveedores ¿ya? lo quiero hacer super gráfico ¿ya? es decir yo tengo imaginemos que tenemos nuestra empresa pero no vamos a trabajar con cualquier tipo de proveedor porque nuestra política nuestra política nos dice que solo vamos a trabajar con proveedores que tengan la ISO ISO 9001 por ejemplo ¿ya? ¿por qué quiero trabajar solo con este tipo de proveedores? porque como tienen la ISO me aseguran que los productos que me van a vender porque están certificados son productos de calidad y como yo también quiero producir un producto de calidad solo quiero trabajar con proveedores que tengan la ISO 9001 si no tienes la ISO 9001 no voy a a trabajar contigo no vas a ser mi proveedor ¿por qué? porque mi política es trabajar con proveedores que tengan la ISO 9001 entonces la política de selección y evaluación obviamente depende de lo que considere cada empresa para seleccionar y evaluar a sus proveedores ¿no? después tenemos políticas de aprobaciones de compras y centralización esto es por ejemplo lo voy a hacer simple ¿ya? imaginemos que tengo al jefe de compras y al gerente de logística que vendría a ser el jefe de compras y al gerente general ¿ya? así lo quiero poner ya gerente de compras vamos a ir a mi excel mejor para hacerlo así gráfico vamos a bajarnos un poquito para explicar esto de la política de compras niveles de compras acá tenemos al gerente general acá vamos a ponerle al gerente de logística y acá vamos a ponerle al jefe de compras ¿ya? entonces por ejemplo si son compras el número chiquito ¿ya? ¿cuál sería una política en este caso de de aprobaciones de compra por ejemplo compras hasta 50 soles las aprueba el jefe de compras pero de 51 soles a 1000 soles no puede aprobarlas el jefe de compras porque por política montos de esa cantidad tienen que ser aprobadas por el gerente de logística ¿está siendo claro? ¿ya? y en el caso de montos que superen los 1000 soles ya necesitan la aprobación del gerente general a eso se refiere una política de aprobaciones de compras y bueno políticas de compras por tipo de material se puede establecer por ejemplo dependiendo lo que se desee comprar se puede tener cierto tipo de políticas porque hay una clasificación de las compras o sea las compras están clasificadas según diferentes factores a ver a ver lo vamos a ver con unos ejemplitos mejor ¿ya? por ejemplo acá fíjate esta es la política de proveedores de una mina muy conocida ¿no? acá está y por ejemplo para ese proveedor tienen que tener sí o sí el certificado de seguridad otorgado por SGS del Perú si no tienes ese certificado no puedes ser proveedor para esta compañía minera y también te pide otro tipo de certificación entonces acá esa es su política para evaluación y selección de proveedores este me pareció muy interesante porque ya existen softwares que te piden la autorización en el caso de compras y aprobaciones por niveles de compras por ejemplo mira acá se genera una orden de compra pero esta orden de compra requiere cierta confirmación porque es un monto que de repente necesita dicha aprobación si no necesita aprobación de frente ya se genera el pedido de compra pero si necesita aprobación hasta que no sea aprobada no se va a generar el pedido de compra y por qué te digo que esto es muy interesante porque ya existen softwares que están ya programados por ejemplo el jefe de compras tiene que hacer tiene que autorizar un pedido de compra pero como supera el nivel que está dentro de sus responsabilidades automáticamente le va a llegar un anuncio una notificación a su jefe inmediato y hasta que su jefe no le dé vamos a decirle clic a esa notificación donde está dando conformidad donde la está probando no se va a generar el pedido de compra eso ya digamos manejándolo ya con niveles un poco más tecnológicos ya trabajando con software lo cual en empresas pequeñas todavía no se da porque obviamente estos software tienen tienen un tienen de repente tarifas que no son tan accesibles pero las grandes empresas las empresas ya grandes que si trabajan con todo lo último en tecnología lo hacen de esa manera y bueno lo que te estaba diciendo las políticas respecto a los tipos de compras tenemos compras por tipo de material como habíamos visto por ejemplo maquinaria de equipo que tiene un comprador solo que se encarga de proveedores de ese tipo compradores de materias primas compradores de bienes de consumo o se puede clasificar por costos por la naturaleza de los materiales por la frecuencia del material que eso es de repente considerando la estacionalidad o el tipo o la manera en la que trabajamos con esos proveedores para restablecer el stock en el caso de que tengamos ya las proyecciones de qué es lo que necesitamos para cada para cada periodo entonces esas políticas como bien lo dice su nombre se llaman políticas porque las decisiones que vamos a tomar precisamente al momento de más que todo de evaluar después de que hemos hecho esta búsqueda de información evaluar nuestras alternativas para decidir cómo vamos a decidir en base a las políticas entonces recuerda mi proceso de compras empezaba con la necesidad y en base a la necesidad buscaba información esa información me daba alternativas cómo voy a escoger a la mejor alternativa en base a mis políticas que pueden variar según cada cada organización caprichi estamos o no estamos sí o no cómo vamos cómo vamos ya vamos a cerrar ya vamos a cerrar pero díganme cómo vamos a través desde el chat díganme qué tal cómo vamos alén manifiestense están allí genial 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 bien y bueno el tema de la información es algo que te he dicho que es muy importante muy importante la información es nuestro insumo principal para tomar decisiones ya necesitamos información para tomar buenas decisiones pero también es importante saber interpretar esa información y precisamente para eso estudias para que sepas recolectar e interpretar información para que tomes buenas decisiones para que soluciones problemas bueno y en el caso del área de compras obviamente no sólo estamos hablando de recursos que se necesitan por diferentes áreas de la organización tenemos que tener en cuenta que para que haya una adecuada fluidez en todo el proceso y en todos los procesos mejor dicho de la empresa es importante que la información de los requerimientos precisamente la información de los requerimientos de la de las diferentes áreas sea información oportuna que se pueda transmitir adecuadamente principalmente al área de compras para que el área de compras también pueda atender esos requerimientos de manera oportuna a tiempo a tiempo y no incurrir en aquellos desperdicios que hemos visto que son dañinos para la organización ya entonces vamos a ver un poco esta parte de la información que está vamos a decir fluyendo en el departamento de compras tanto por qué es lo que recibe qué tipo de información es la que recibe el departamento de compras qué información es la que procesa y qué información es la que transmite a ver miremos acá qué información recibe importantísima la información de la proyección de ventas lo que hemos estado conversando si ya se tiene una proyección de ventas se empieza a hacer la planificación de lo que necesito para cumplir con esa proyección de ventas y obviamente esa proyección de ventas implica qué es lo que necesito en este caso para comercializar o para transformar la data histórica de ventas y compras esto es importante porque me permite de cierta manera también tener el comportamiento de nuestra demanda viendo cómo se está comportando nuestra demanda y también el comportamiento de nuestro histórico de nuestras compras si tiene cierta relación con nuestra demanda y eso nos ayuda también a prever en base a información histórica cuál es el stock que deberíamos de tener por lo menos stocks de seguridad los planes de producción que obviamente provienen de las proyecciones de ventas o sea qué voy a producir lo que quiero vender la reposición del stock por ejemplo almacén me está indicando que ya tenemos que reponer stock esa información la pasa almacén a compras los requerimientos de las diferentes áreas porque compras no sólo compra para producción compra para otras áreas que puede ser administración que puede ser ventas que puede ser finanzas dependiendo de cómo esté organizada dicha dicha empresa información de devolución de inventarios o sea si tenemos devoluciones al alimentario que puede ser por ejemplo que no se ha utilizado todo lo que ha solicitado producción esa es información que se tiene que tener en cuenta también para evitar compras de repente innecesarias lo mismo pasa en el caso de que existan productos en exceso o productos defectuosos ya entonces básicamente la información que recibe el área de compras es la información que le brinda las otras áreas en cuanto a sus requerimientos sus necesidades pero también la información que le va a brindar un departamento o un área muy importante como es el área de almacén porque el área de almacén precisamente allí existen entradas y salidas de diferentes tipos de materiales y muchas veces se puede que no es lo deseado pero puede haber que se dé cierto tipo de entradas porque existieron ciertas devoluciones entonces esa información quien la va a proveer el área de almacén entonces la información que recibe el departamento de compras en realidad proviene de casi todas las áreas de la organización ¿qué información es la que procesa? la información que procesa básicamente el área de compras es aquella que ha buscado para tener alternativas de proveedores y en base a esas alternativas evaluarlas y decidir cuál es la mejor alternativa para la fluidez de sus actividades algo que también habíamos mencionado dependiendo la posición en la que se encuentra la organización puede negociar los contratos establecer las condiciones de precio las condiciones de envío las condiciones de entrega determinados servicios de repente adicionales que es lo que también puede procesar la programación de las compras la programación de los pagos a los proveedores las condiciones en las que se les va a pagar ¿ya? ¿y qué información transmite? básicamente la información que va a transmitir dependiendo con las áreas con las que va a trabajar es la las órdenes de compra si se trata de bienes o las órdenes de servicios si se trata de algún tipo de servicio son las básicamente eso es lo que va a transmitir ¿no? la evaluación ¿no? la evaluación que se les ha dado o la categorización que se les ha dado también a los diferentes tipos de proveedores ¿no? cuáles son los criterios que se está tomando para para evaluar a las alternativas que en un proceso anterior obviamente ya ya había evaluado ¿ya? básicamente es eso ¿no? lo vamos a ver más desarrollado en en nuestras siguientes en nuestras siguientes sesiones en síntesis entonces ¿qué hemos hecho en esta sesión? hemos hablado de la organización o la estructura del departamento de compras hemos hablado de cuáles son sus objetivos cuáles son sus funciones cuáles son sus políticas y la importancia de la información que recibe que procesa y que transmite muy bien queridos chicos ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿qué tal? a ver manifiestense ¿están conmigo? ¿están allí? recuerden que he estado atento he estado muy atento a quienes han estado participando quienes han estado atentos quienes me han estado siguiendo a ver a ver a ver hablen ahora excelente es de mi gente muy bien entonces no me queda más que decir colorín colorado la sesión del día de hoy ha terminado go 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 go